Este es el segundo día de montaje, se le está metiendo pata y ya mañana entraría a la técnica, así que mañana se arranca el montaje de sonido, iluminación, pantalla ya como para el sábado dejar todo totalmente listo. Me contabas que todo es nuevo, digamos, a estrenar o casi. Sí, estamos estrenando correderas de aluminio para hacer el escenario hermético y que no entre una gota de agua. También estamos de estreno con un sistema de audio nuevo, JBL-BTX-A12. Suena muy lindo. Vamos a ver, me dijeron, me contaron que sí. Que suena bien. Sí, 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 me contaron que sí. Así que de estreno, contento de volver a trabajar, que arranca la temporada y más que todo en una primavera en Bahía Blanca, hermosa. Ya son una empresa más que conocida, ¿cuánta gente más o menos se trabaja para este tipo de eventos, de escenario y todo lo demás? Este tipo de eventos, hay un plantel de 26 personas trabajando, traccionando, todos tirando para adelante y poniéndose la camiseta a todos. Ya haya lluvia, sol, frío, calor, estamos dejando todo siempre en la cancha. Para la gente que por allí no está habituado, cada show viene con su sonido, con sus cosas, su prueba, desde que arranca hasta que se termina y muchas horas más también. Sí, sí, esto no es que se arma en tres días y ya está, lleva un proceso de trabajo anterior a esto y se prepara todo en el depósito, se chequea todo para llegar acá y armar todo en pocas horas. Se planifica mucho en el depósito para lograr bajos tiempos acá. Claro, cuando vienen bandas de primero, bueno, este fin de semana va a pasar, hay un acuerdo con ellos y se trabaja en el sonido como ellos pretenden y quieren. Totalmente, cada banda tiene un rider, se presenta ese rider mediante mails y se presenta un rider, que son el equipamiento que vos brindás, si está todo ok, si está todo ok, listo, vamos para adelante. Siempre hay cositas que van, se van acomodando en el camino, pero después siempre quedan todos conformes. Sábado, esto está totalmente listo un rato antes, digamos, 48, 72 horas se arma todo esto en general, Mati. ¿Puede pasar? 72 horas, sí. También mucho el clima, viste, por ahí te toca viento y... Hoy es espectacular. Hoy es espectacular, ayer es espectacular. Pero por ahí jugás con, che, viento, lluvia y tenés que ir armando, definiendo ahí en el momento, viste, che, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos todo piso, che, hay viento, no subamos, siempre cuidando tanto la seguridad de la gente como de nuestra gente. Mati, la última decías, arranca la temporada, en realidad ustedes descansan poco, ¿no? Básicamente, o tienen algún tiempito de... Digo, arranca la temporada, ahora arranca primavera, el calorcito, empiezan los festivales y ya arranca para nosotros la temporada fuerte, ahora de septiembre a abril, por todos lados, por toda la Argentina.